Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres me importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, esto es lo que resulta de la desilusión. Por un hombre que a tu alma no olvidas, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre un reto que cura aún no volver. Tus casas y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Corazoncito, chiquititito. Corazoncito, chiquitito. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Por un hombre que a tu alma no olvidas, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado, tu nombre un reto que cura aún no volver. Perdona que te haya molestado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder.